Familia, buenos días de sábado Aunque me veis Aunque me veis con esta cara tan... Madre mía, aunque me veis con esta cara que parece que estoy súper alegre, súper bien, súper tal Tengo un dolor de cabeza y de ojo que no sé a dónde va a llegar esto y creo Creo que es sinusitis, porque tengo muchísimos mocos Y mi cara de asombro al subir ha sido porque he subido, he hecho las camas, ¿vale? Las mías, las de los niños, los recogíos dos Y he dejado robos puestos Mirad lo que estoy viendo ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis de qué es este cable? De mi mesita, o sea, de mi mesita De mi lámpara de noche que estaba ahí, en mi mesita Me imagino que me habrá roto la bombilla Mirad el rabo hasta dónde ha traído Ah, pues no se ha roto Se ha roto, que esto está ya suelto y se ha sueltado más Ay... Mira que yo siempre que lo pongo intento Pues eso, que no arrastren cables ni las sábanas de la cama Imagina, porque sé que las engancha Pero no me imaginaba que fuera a tirar de esto Desde allí ¡Hala! ¡Hala! Ya decía yo que era imposible que no hubiera pasado nada Pues yo lo siento, pero no lo voy a pegar Ahora quien me diga que vaya manera de tirar dinero, lo que queráis Pero tengo muchísima manía con tener cosas rotas Sí, se puede pegar, pero qué va Que mira, lo pega y en realidad prácticamente ni se nota Pero no quiero cosas rotas La voy a tirar Lo siento Y ya seguramente pues tengo que quitar esa también O no sé dónde ponerla, pero tendré que poner dos iguales O a lo mejor no pongo ni lámpara, si yo luego ni la enciendo Pero claro que puedo poner las mesitas para decorar Y que no sean lámparas Bueno, deciros que esto Aparte de mi lámpara rota El sábado nos vamos a comer a la playa Se me va a apagar la cámara Seguramente me quede hablando Pues nos vamos a comer a la playa Y me acaban de hablar de la óptica Diciéndome que ya tengo mi casa lista O sea, fui ayer y ya me la han hecho Ya las tengo, ya puedo recogerlas Vaya ahora el marido de mi suegra Porque yo ya estaba, pues eso Que no íbamos a la playa y no puedo estar con los críos Además, la óptica donde las compré Está en pleno centro Que tienes que ir en moto Porque como vayan en el coche te ves negro para aparcar Y más fin de semana, etcétera Pues eso, familia que al final se me ha apagado la cámara Y he tenido que bajar por la batería No sé cómo estaba diciendo Ah, sí, eso que ha ido El marido de mi suegra por mi casa Porque obviamente si están ya No me voy a esperar mañana domingo Y ya el lunes Luego os quiero enseñar que he puesto aquí Madre mía, si se llegan a caer O sea Si se me llegan a caer Y el robot me los pilla Y me lo hace trozo Me da algo Mirad He colocado aquí detrás los vestidos A ver, los vestidos están para lavarlos Obviamente porque huelen Pues no huelen tampoco a rosas No sé deciros a qué huelen Pero bueno, que no tienen buen olor Y hay que lavarlos Mi idea es lavarlos Dejarlos mojadicos Dejarlos que se sequen En fin, que se estiren un poco más Porque esta tela Si os digo que me fío de plancharla Os miento O sea, no sé cómo se va a quedar esto planchado No cómo se va a quedar Sino si se va a quemar Entonces lo que he hecho Es colgarlos aquí Le voy a poner ahora De esto ¿Por qué no los lavo? Porque tengo muchísima ropa para lavar Y no voy a poner una lavadura Y voy a perder tiempo En dos vestidos que ahora mismo No me hacen falta Pero quiero tenerlos Más planchadicos O sea, más Menos arrugados Es que llevo aquí Pues menos arrugados Porque quiero grabarlos bien Para un reel Pues ya mejor peinados En fin Mejor puestos que ayer Que los grabé Estando de piscina Así que le voy a echar de esto Y no sé dónde los voy a colgar La verdad Pero Verás tú Si no me lo cargo Ahora te imaginas Que se me queda la mano Azul Pues eso Para quitarle un poco Las arrugas Y ahora El otro Yo creo que esto Para este género No funciona mucho Y estoy pensando Que yo había dicho No sé Qué colores le queda Si blaza O durado Pero me acabo de acordar Pues eso Que me acabo de acordar Que yo Para el Para el bautizo De la Zahara Creo que Me compré Unos zapatos dorados Que dónde los tengo Aquí Que si Alguno de estos Le meto dorado Pues los voy a aprovechar La verdad No me voy a comprar otro Mira Pero ya Pero ya no sé Yo creo que al rosa No Más bien el dorado Esto sería con el rosa Bueno Estoy por deciros Que va con los dos Y Porque no es un dorado Dorado O sea Es un color así Dorado Plateado Que no me voy a gastar Mucho más dinero Quiero decir Si puedo aprovechar Estos zapatos Para los dos Los voy a aprovechar Lo que Cambiaré Será lo del pelo Y acaso Si acaso El cinturón Y los pendientes Ya está Boco más No está la cosa Pues eso Que no está la cosa Ni para gastarse 80, 90, 100 o 200 euros En un traje Para cada boda Otros 20, 30, 40 Para unos zapatos Para cada una En 50, 60 En la peluquería Para cada uno Yo lo siento No me da la vida Para tanto Si voy a las bodas Voy Porque uno es mi familia Otro es amigo Y tal Pero Pues eso Que no me voy a gastar Lo que no tengo Un préstamo Para allá Una boda No voy a pedir Desde luego Y ya está Eso Que nos vamos A la playa Vamos a comer allí La idea es Para cuando nos vengamos Quiero pasar por el Mercadona Porque mañana El cumpleaños De la Zarica Ay mi hija Dos años Que fuerte Hoy he estado viendo Una foto De La he buscado La foto De cuando nació Digo Si es que no tiene Nada que ver De como era A como es Ni siquiera De como era El año pasado A como es ahora Pues eso Mañana el cumpleaños De la Zahara Mi idea es Bueno mañana Tengo que preparar Las bolsas Para el lunes Para la gordita Madre mía Mi idea Nuestra idea Mejor dicho Digo mi Porque soy la que está hablando Pero nuestra idea es Celebrarle el cumpleaños juntos Ya que Se diferencian Doce días Y no voy a organizar Dos cumpleaños En un mes Tan seguido Ahora son pequeños Pues ahora son pequeños Realmente Sus amigos Son los hijos De nuestros amigos Porque ellos todavía No son grandes Como para relacionarse Y tener sus propias Amistades Por ellos mismos Pueden tener sus amiguitos De las guarditas Pero no es lo mismo Que cuando ya tienen Cinco o seis años Entonces Lo queremos celebrar Cuando el Aarón A mí eso de celebrárselo Antes Me da mucha manía Así que La Zahara se va a esperar A que sea el del Aarón Pero aunque se espera Que sea el del Aarón Para celebrarlo En plan Pues eso Con su fiesta De cumpleaños Pues mañana Ella va a soplar Sus velas Sus dos años Que es su día Que es cuando nació Y es realmente Su cumpleaños Así que Luego cuando nos vengamos De la playa Quiero pasar por el Mercadona Y Pues eso Y comprarle un tartico Para mañana Comer la casa Y después de comer Soplar las velas Todos juntos En familia De momento De momento Nos vamos a la playa Que en principio No íbamos a ir Porque cuando Nos hemos levantado Estaba súper nublado Esto aquí no me gusta No sé dónde lo voy a colgar Pues eso Que cuando nos hemos levantado Estaba súper nublado Y no íbamos a ir Pero Ahora ha salido el sol Y hace bastante calor Así que nos vamos A ir a pasar Pues eso El día en la playa Voy a colgarlo No sé dónde No sé si en la puerta De ellos A lo mejor Tiene que haber cogido Otra percha De las que se le mueve Lo de arriba Sí Creo que lo voy a cambiar Vale Ahora sí La he dejado colgada Ahí en la puerta De la atención de los críos Y pues eso Que nos vamos a la playa Allá Que no íbamos a ir Por el Por el nublado Que parecía que había Pero hace muchísimo calor Y es sábado Los críos Necesitan salir Jugar Y sociabilizar Me he puesto Pantalón vaquero Esta camiseta Que me la compré El año pasado En el Carrefour Y esto Que me lo voy a quitar Obviamente No me voy a ir a la playa Con esto Así que lo dicho Aunque no vamos a hacer Gran cosa Porque ya os digo Nos vamos a comer a la playa Y tal Y tampoco que me encuentre Yo muy bien Voy a intentar grabar Un fin de vlog Para que estéis En el cumpleaños De las caras Y soplemos las velas Todas juntos Una sirena Por aquí Un sireniz Pero estaba aquí ¿Qué? Hola Estoy tirando las algas Familia Hoy ya es domingo Y vamos a preparar Espérate ¿Dónde guardé yo Esas bolsas? Vale Creo que ya lo sé Vamos a preparar Las bolsas estas Para lo de la zahara Aquí hay otras tijeras Y aquí hay otras Y voy a buscar yo Sí, pero Yo creo que es mejor Recortarlo así En plan las tres Y luego redondos ¿No? La idea de hacerle Madre mía Me veo súper rara Con las gafas Las cejas sin hacer Y las gafas están nada Parecen las mismas Pero no La idea es Esta bolsa Es muy grande Es muy grande Para lo que ellos Van a llevar ¿Qué van a llevar? Por la pegatina esta Esto y Y Y el Sello Son muy grandes Demasiado Pero ¿y qué hago? Porque estas parecen más pequeñas Pero en esta Seguramente no cabe la pegatina O sí A lo mejor tiene el tamaño perfecto Mira Sí Vale Pues la idea es meterle Un Un ¿Cómo se llame? Un folio de estas de pegatinas Con el muñequico A cada uno Y un sello de dentro Y entonces pegarle Eh Sí Lo del cumpleaños O sea A ver Déjamela Pegarle la pegatina Del cumpleaños Vamos a ver Como se viene De momento Vamos a recortarlo primero Bueno Va a falta que luego sea fácil Despegarla ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! La verdad Me hacía lo que estoy aquí Fijamente Vamos a ver Porque esto suele ser Que en las mentes Queda muy bien Y luego lo haces Y te tienes que dar un panzazo Se supone Se supone no Mi idea es Dentro de la bolsa Meterle esto Se lo ponga así Si es que es un detalle Tampoco Esto Y voy a por los sellos ¡Ya voy! ¡A para! A ver La idea es El papel este Oye Debería comprobar Si los sellos pintan ¿No? ¿Qué pasa? ¡Ah! Más o menos Debería comprobar ¿No? ¿Qué pasa? Y el 6 La forma miradista Ya lo vas a ir Ahora le quito esto Que no Pa' que no se vea tan No Es que te vas a ir Pa' que no se vea tan ridículo Lo doblo Pero es que esto doblado No Si es que es un detalle Yo lo hubiera hecho Bolsa de chuches Pero no se puede llegar a comida Ya era la pegatina Que son de la de la Claro De la clase de la zahara Un detalle Un de esto pa' jugar Y un sellico Pa' cada uno Si es que Tampoco Si hubieran sido chuches Pa' mí es más fácil Porque o la hago O la encargo Y ya Bueno al final Se han quedado Es poquita cosa Porque es poquico Pero si es que Es un detalle Tampoco Además su cumpleaños En realidad si hoy Lo voy a llevar mañana Pues yo que sé Pues por llevar algo De su cumpleaños El sello Con la pegatina Y O sea El sello Con las pegatinas Estas Y con su pegatina De su cumpleaños Para el arón Pues intentaré A ver otra forma La zahara La política Como si la primera Ha sido con la que He experimentado Y yo pensaba Que si Yo en realidad Mi idea era como Doblar esto Y hacerlo más Pero si lo doblan Luego para poner las pegatinas Es muy complicado Así que nada Nos vamos para abajo Que se está haciendo ya la roya A ver estos niños Quien recoja Todo este desastre Tendrá una sorpresa Vamos a recoger todo Vamos corriendo La zahara recoge Corre Corre Cumpleaños feliz Ven que te digo una cosa Ven a zahara La zahara no sabe Ni por dónde La zahara no sabe Ni por dónde empezar Ven que te ayudo Ven, corre Corre Ven que te ayudo Sí, sí Sí, claro Vamos Que en el suelo Hay muchas cosas Recoge el chico Ven a zahara Ven Ven que te digo Yo una cosa Ven A zahara Ven que te digo Una cosa Eso no pasa nada Eso lo puedes dejar Cumple Año Li Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Bien a zahara Sopla Ya No hay nada más por ahí Venga Todos sentados en el sofá Sí Hasta ahora Siéntate Triana Déjame que pongas tú Espera No, espera ¿Esto cómo se pone? Espera Ya pues tú No se quita Hijos Venga Sentados No, tarta Todavía no A ver Tengo A ver Aarón Dime un color Eh Amarillo Amarillo Naranja Azul Verde O rosa El Aarón Quiere el azul Cógelo Laura Ese te ha tocado a ti A ver Triana Tu rosa Zahara Toma Es su cumple Qué lástima Amarillo Naranja O verde Amarillo Amarillo Vaya Vaya a decirle a todos el mismo Déjala que digan otro A la de tres A la de tres Mira voy a decir un número del uno al tres Tú qué número dices El tres Pues te ha tocado el verde Te ha tocado la teacher Y tú Laura El uno o el dos Policía o bombero Yo quiero policía 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 Ahí No pasa nada Pero bueno Pero si es jugar ¿Quiere el bombero Triana? Ya Vale Y ahora Ahora ¿Dónde estamos? No sé yo Ah Pues ya no te doy nada Vale A ver ¿Cómo lo hago? Por números no puede ser No Aguanta Voy a grabar yo familia Espero Aarón elige Aarón dale una mano Para elige Ahora te ayudo yo hijo Con el mano venga Esta ¿Te ha tocado la filafa? Te ha tocado una rosa ¿Cuál una rosa no hay? ¿Te ha tocado el mono? A ver A ver chicas Venga A ver A ver A ver ¿Qué mano eliges? Podemos cambiar Tú esta Venga Te ha tocado la febre Ya tienes o panda Ay ¿Qué hacemos? Ala Entretener un rato Voy a darle Cumpleaños Cumpleaños Enciéndeselo Feliz ¡Bien! ¡Bien! Espera que se lo había encendido Ahora sopla la zahara Aro 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 Déjalo Sí Ya que soplas Ya Sopla tu a zahara Fuerte Fuerte Un saludo ¡Bien! ¡Bien! Ahora el aro Venga el aro Venga el aro Venga el aro Enciéndeselo pa' El aro Venga espera Espera Cumpleaños ¡Bien! 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 ¿Se quiere el cumple? ¡Bien a zahara! ¡Bien a zahara! ¡Bien a zahara, Rodríguez! ¡Bien! ¡Es tuyo! ¡Bien! ¿Azara, cómo te llamas? ¡De aro ¿Azara, qué más? ¡Azara! Familia Buenas tardes ya de domingo Mira, hoy entre que el día está siendo caótico Bueno, casi yo, caótico Y que tengo las gafas nuevas y me veo súper rara Y es que no me ve Es que me veo como que las gafas se ven mucho Estoy un poco yo de esto hasta que me acostumbre, verás Pues buenas tardes ya de domingo Son las... prácticamente son iguales que las mías Es que habían un pelín, un pelín de nada Que estas son un poquillo más cuadradas, ya está Pero se me metió la manía de que yo me las veía pequeñas De que no, de que son... Madre mía, la de las manías Es caso Que son las siete y pico de la tarde ya No hemos dormido Bueno, yo me he dormido... Eran casi las seis menos algo O sea, que tampoco... Pero me he dormido al final Y estoy por aquí tomando un café ¡Hola! Que la Zahara cumplió dos añitos ¡Hola! Y le he regalado unos sellicos de los que han sobrado de esos Bueno, la Zahara le ha regalado este a ella Porque la Zahara perdió el suyo Y mira cómo va Y mi Aro... Le vamos a contar a la familia que eres un super campeón Del mundo Tarta Después de cuando venga la U ¿Vale? Tarta de la familia La familia ha comido tarta ¿De qué era la tarta? De la Zahara De la Zahara Que digo... Que mi Aro es un super campeón Eh... ¿Cuántos días, señor? Pues no sé si fue... El miércoles Aro, no la... Aro, no la cabré Es que no te doy tarta de la U Aro, cuando venga la U No te voy a dar tarta No le hagan nada a la hermana Hijo, déjala No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Zahara, cógelo del suelo Es que en el suelo Lo va a romper el cartucho Venga, hija Bueno, el caso Que no sé si fue miércoles o jueves Creo que lo conté En el día que fue Pero ahora no me acuerdo qué día fue Bueno, el caso Que fumo a la guardia por ello Y me dice su maestra Oye, tu hijo no lleva pañal Y digo, ¿cómo que no? Oye, chicos A Zahara A Zahara Mira, ahora le voy a regalar Esta linterna Que no sé si fue miércoles Oye, tu hijo no lleva pañal Y digo, ¿cómo que no lleva pañal? Y vos que no le quedan Dice, sí, 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 le quedan Lo que pasa es que no ha querido He ido a ponérselo Y me ha dicho que no Que quería hacer pipí en el baño Y ya no se ha puesto pañal En todo el día Total, que ese día salió Sin pañal de la guardia No Déjase... A Zahara Uy, qué mala Te estás volviendo Oye, Nalu ¿Este qué? Pues eso Que ese día salió Sin pañal de la guardia Se fue por la tarde A lo de mi suegra Porque ellos cuando salen De la guardia Pues toman sus propias decisiones Y ese día Se fue con mi suegra Y mi suegra me dijo Pues a estas A la cita sin pañal Y no se ha mirado Oye, pues mira Que bien Está toda la tarde No A ver, ¿qué te va a dar? Madre mía Cómo no hemos levantado El caso Que se echó la sista En casa de mi suegra Y no No se hizo pipí Durmió sin pañal Y súper bien Toda la tarde Sin... Ya está, Zahara Vente, ven Ven Que estuvo toda la tarde Sin... Sin llevar pañal No se hizo pipí Por la noche Incluso Él No quería ponerse pañal Para dormir Lo que pasa Que ya le dijimos Que bueno, que sí Que para dormir sí Porque no se rato ¿Qué pasa, hija? Pero si mira La Aron está aquí Súbete tú Y te tomo Me A ver, mamá No llores más, eh No llores más No llores más No llores más Ya está Hasta ahora Es que está hoy Renegonceca Hoy está que no No le soporta nada A nadie Bueno Pues eso Que por la noche No se quería poner y tal Y nosotros le dijimos Que sí Que por la noche Al principio Tenía que ponerse Porque era mucho rato Durmiendo Y a él no se iba a dar cuenta Y tal Y toma, Zahara Toma Al día siguiente Fue levantarse Y de seguida Se quiso quitar pañal Y otra vez Todo el día Sin pañal Él te lo dice Además aguanta Porque este mediodía Por ejemplo Le he dicho Aron pipí No mamá No tengo ganas He ido al baño Digo hijo Inténtate un poco Que ya te vas a dormir Luego Y ha hecho pipí Súper bien No sé cuántos días Llevará Pero por lo menos Lleva hoy domingo Sábado Viernes Y ya no sé Si jueves Y Y Entero O fue el jueves O no lo sé Pero por lo menos Tres días enteros Y estoy súper sorprendida Porque es que encima No ha sido que nosotros Mismos le hayamos dicho Venga no nos vamos a poner Con el pañal Hay que quitar Es que ha sido él Nosotros Es verdad que llevamos épocas Que lo vamos probando Que le vamos Él tiene su baño Hace un montón Ha ido yendo al baño Él solo A ver Dios Qué bonito Son elefantes Y leones No A ti te ha regalado uno El Aaron te ha regalado uno Donde lo tiene No lo sé Él tiene lo suyo El tuyo ¿Dónde está? No sé ¿En tu mano ¿Lo tenías? No Sí En esta mano Lo tenía A ver Mira Cómo sí está Que digo que eso Que estoy súper contenta Porque ha sido algo Que ha nacido de él solo Lo ha puesto No quiero decirlo todavía muy alto Porque todavía no sé si lo hemos conseguido Yo creo que tenemos que estar un tiempo más Pero estoy muy sorprendida Porque es que No se ha nacido eso De él solo Y Y lo lleva súper bien La verdad Así que pues nada Que voy a hacerme un café así A las 7 y pico de la tarde A ver si me despejo un poquillo Y bueno Cosas por hacer tengo muchas O sea imaginaos Hemos estado comiendo aquí Éramos Yo que sé 14 o 15 personas Esta mañana he hecho lo justo y necesario Ayer todo el día en la playa No hice nada en mi casa Más que las camas Luego cuando vinimos de la playa Nos aduchamos Y nos fuimos a cenar con unos amigos O sea que tampoco hice nada Pero bueno No hemos propuesto Un fin de semana para disfrutar Si se hace menos Pues se hace menos Pero hay que disfrutar Aquí por aquí Ah se me ha caído el buco A ver Toma pero Yo solo te he dicho Aro Que tengas cuidado con el sofá ¿Vale? Por favor El sofá El sofá está Yo que sé Lleno de todo Que digo que eso Que no he hecho mucho En el fin de semana Tengo cositas por hacer Pero bueno Poco a poco Durante la semana La iré haciendo Pero imaginaros 14 o 15 personas Aquí comiendo Entre ellos 2, 4, 6 niños Arroz por todas partes Agua Piso Tarta Aro Te he dicho Que tarta Si comemos Es cuando venga Lagu A comerse un trozo ¿Vale? ¿Vale? Sí ¿Vale? ¿Quieres sandía? Sí Venga Vamos a coger sandía ¿Tú quieres sandía rara? Sí ¿Sí? Dile a la familia Dile a la familia Muchas gracias Gracias por felicitarme En mi cumpleaños Que tan felicito A todos los chicos Y las chicas por Instagram Que eres muy guapa Ay ¿Cómo estamos? Y por ser tu cumpleaños ¿Qué no te gusta Cumpleaños, hija? ¿Mmm? Cartucho Tú lo dices, ¿no? Pero la mamá Que te cumpleaños Deja a la ola Claro Después eso lo vamos a contar Otra vez Vamos a hablar otra vez La ola, ¿vale? Venga Con el abu Con el abu Y con el cartucho Y con el lele Vale Con todo Con todo Vale Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Joder, no sé cómo se entiende Así 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 Lo tengo que la vas a matar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sopla! 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 ¡Bien! ¡Mamí! Parece que eso quedaba mucho... Familia, buenas noches ya. A las 10 y pico de la noche, acaban de quedarse tranquilos en el sofá. Cruzo de dos, porque sea, que de ahí se duerman. ¡Ojalá! ¡Qué rara me veo con la casa! Es que me veo super rara. No se notará porque son muy parecidas a las mías, pero yo sí que me lo noto. Pues eso, ya están por ahí tranquilos en el sofá Yo estoy preparándome la cena porque Ni he mirado lo que me tocaba Solo sé que me quedaba una cechuga Ahí en la nevera que la saqué antes de ayer Y digo, se van a poner malas Le hecha un poco de pimienta y cebolla Y la... ¡Uf! Y se empaña Por eso, que le hecha un poco de pimienta y cebolla Y me hecha unas cajitas que las he pagado ya Estoy muerta, estoy agotada Eso que escucháis por ahí es la cicadura Tengo de lavadores Bueno, tengo todas las tallas de la playa Tengo sabanas de la cama, tengo ropa Tengo de todo, ha habido Y por haber, para Para lavar Pero bueno, hace un día Hace un día, es que ayer Es lo que os digo, ayer todo el santo día en la playa Que nos fuimos, yo no sé, sobre las doce y algo Hasta las siete o así de la tarde Nos vinimos, nos duchamos Nos fuimos a casa con amigos, cenamos allí Estuvimos hasta la tarde Esta mañana otra vez en pie pronto Prepara todo lo de la comida, recojo un poco Que no limpia, pero bueno, recogimos porque venían a comer aquí a la casa Si quieras que no Luego después de comer, vuelvo a recoger Gracias, que éramos muchos Y entre todos lo hemos recogido enseguida Pero eso Tengo el cuerpo ya Pardado, anoche me acosté tirándolos de espalda Que me moría, me dormí con la Con la manta esta eléctrica Lo que pasa es que mi manta esa Lleva como un velcro Y se me engancha todo el pelo Y me paso toda la noche Luego me levanto con la cama llena de pelos De todos los pelos que se me han enganchado ahí Pero bueno Que lo hemos pasado muy bien Que hoy no iba a subir vídeo Porque digo, madre mía Si son ya las ocho de la tarde Y no los tengo subido ni nada Pero es que no puedo Es que no puedo Es que yo, encima de los domingos Que es un vídeo en estreno Que se me dice que es de lunes a jueves Pues bueno, un vídeo más Pues bueno, porque un día no lo suman No pasa nada, pero a los domingos El vídeo en estreno Que estamos todas deseando Hablar ahí un rato y tal Así que bueno Al final lo subió más tarde Pero bueno, lo subí Y nada, eso que muchas gracias A todas por la felicitación a la tarde Tanto por aquí como por Instagram Que ahora cuando Mientras cene Voy a ver Es que tengo O rato de ver yo algún vídeo Tranquila O ponerme a contestar cosas Y cenar ahí Mientras tanto con el móvil Yo qué sé, no sé Pero bueno Que como hoy el lumino está ahí No voy a dar ganas de acostarme En cuanto se duerman A ellos me acuesto Pues hasta que me duerma ahí en la cama Estaré respondiendo comentarios Lo que pasa que intento responder Por ejemplo No voy a responder los del vídeo de hoy Responderé de dos o tres vídeos De hace dos o tres días Para más o menos igualarme Así que nada Eso no voy a cenar A darme una ducha y acostarme Que espero que os haya gustado mucho este vídeo Que muchísimas gracias Y que nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!